Hola, ¿cómo están? Seguimos hablando de reverberación, seguimos hablando de parámetros acústicos y hoy nos vamos a meter con algunos parámetros muy particulares ya que vamos a hablar del T60, el T30 y el T20. Habíamos visto que el tiempo de reverberación tenía que ver con esos 60 decibeles de la caída de la energía pero lo cierto es que más allá de que la energía nunca deja de caer, porque las partículas no dejan de estar en movimiento jamás hay algo que es real, que si queremos medir esto nos encontraremos con ruido y demás. Así que hoy vamos a hablar de tres parámetros muy particulares. Muchas veces no alcanza solo con conocer el tiempo que demora en extinguirse las reflexiones dentro de la sala sino también la forma en la cual se extinguen. En los próximos episodios vamos a ver algunos de los parámetros que se utilizan para describir ese comportamiento en las salas que se encuentran tanto en la norma ISO 3382 de 1997 como en otras referencias más. Si grabáramos un impulso en una sala y podemos ver cómo decae su energía podríamos analizar en forma gráfica una serie de parámetros como el T60, el C80, el ADT, entre otros. Ya conocimos al tiempo de reverberación T60 que era el tiempo expresado en segundos que requería el nivel de presión sonora para decrecer 60 decibeles obtenido a partir de la pendiente de la recta caída de nivel por regresión lineal. Pero es cierto que dados los pisos de ruido que hay en las salas reales las mediciones como no son precisamente de laboratorios no van a ser precisas entonces recurriremos a otras metodologías. Dos parámetros muy interesantes para trabajar son el T20 y el T30. Bajo el mismo criterio que el T60, T20 expresa el tiempo en decrecer el nivel de presión sonora entre los 5 y los 25 decibeles, distancia de 20 decibeles, y T30 expresa el tiempo en decrecer el nivel de presión sonora entre 5 y 35 decibeles. Según la norma ISO 3382, no necesariamente debamos considerar como inicio del nivel a los 5 decibeles por debajo del máximo, sino a un nivel en el cual el intervalo asegure un buen ajuste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!